Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Traxons y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Y ya tenemos un nuevo día de desarrollo del Crusader Kings 3. Creo que no nos van a decir ya nada del futuro del juego, ya prácticamente hasta septiembre diría yo, por lo menos agosto. Y en el día de hoy lo que nos presentan es básicamente el parche 1.6.1, del que ya hemos hablado un poco estos días. Os sonará el contenido aquel para Canarias que vimos hace no mucho tiempo. Y nos han anunciado alguna cosita más, ¿vale? También hay nuevos eventos para los judíos, etc. Ahora vamos a mirar un poco las notas del parche, que creo que hay cositas interesantes. Pero bueno, las novedades que nos presentan hoy son las siguientes. Cambios a la facción de disolución, que hay gente que la estaba hateando bastante, yo creo que con motivo, ¿vale? En plan, en el sentido de que nada más empezar la partida pues petaba al Andalus y como que no hacía mucho. Y en general petan muchos, muchos países por facciones de disolución. En plan, el Imperio Árabe peta con bastante frecuencia. Lo he visto en algún caso en el Secre Imperio y en Francia. Pero bueno, Francia es que es más fácil desestabilizarla, pero bueno. Ya vamos a tener nuevas opciones, ¿vale? Con las facciones de disolución, ¿vale? Sobre todo en el caso de al Andalus. En este sentido vamos a tener como una regla para personalizar un poco lo que queremos que pase con al Andalus. Si queremos que siga todo como ahora, es decir, que esté activa la facción de disolución hasta el principio. Si queremos que no aparezca facción de disolución hasta que al menos muera el primer califa. El califa inicial de cuando empiezas la partida. Y la última opción que puedes colocar es que esté bloqueada hasta el año 1020. Entonces te aseguras de que vayan a ser un poco más estables los Imperios Iniciales, ¿vale? Entonces esto es una de las novedades. Bueno, os quiero también dar las gracias por todo el feedback que ha habido con Fate of Iberia. Dice que hemos aprendido un montón con vuestros comentarios, sugerencias en el foro, discusiones por otras partes, etc. Y estamos muy contentos de lo que os ha gustado el queso, ¿no? Y otras historias que hemos compartido, ¿no? O que se han compartido un poco con el DLC. Se veis el evento un poco de cómo funciona el tema del queso, ¿no? Bueno, dice que va a haber más cambios en el futuro, etc. Pero esto es un poco cómo quieren dejar el juego antes de irse de vacaciones ahora en julio, ¿vale? Bueno, han identificado recientemente un crash también que lo van a intentar corregir. Y vamos con las notas del parche, ¿vale? Características de la expansión, ¿vale? Para esto hace falta tener el DLC de Fate of Iberia. Hay nuevos eventos para los conversos, para los judíos sefardís. Y otros temas religiosos para los propietarios de Fate of Iberia. O sea, que algunos eventillos extra, ¿vale? Características gratuitas. Esto para todo el mundo que tenga el juego, ¿vale? Ahora los paganos de África Occidental pueden feudalizarse de una manera alternativa. Que es simplemente teniendo un buen reino. O sea, que si no habéis hecho las campañas de África es bastante interesante. Porque va a facilitar mucho las cosas. Todo el contenido canario, que ya lo estuvimos viendo. La cultura guanche, la decisión de formar o fundar el Reino de Canarias. La doctrina megalítica. Y una nueva fe pagana que es el achamanismo, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Tenemos una nueva regla para controlar el final de los omeyas. Que lo hemos visto ya, lo hemos comentado al principio del diario de desarrollo. Y finalmente hay nuevos nombres andalusís en la base de datos, ¿vale? No hay un montón de cambios. Mira, por ejemplo, han cambiado cómo iba a finalizar la fase de hostilidad. Ahora nos pide que poseamos dos tronos. O unifiquemos los tronos de las Españas. Unir los tronos de las Españas reducirá la conversión de condados al 75% en vez de al 100%. No sé qué, tendrás que tener menos condados convertidos. Y bueno, que tiene mucho más sentido que sea así la hostilidad que como era hasta ahora. Que no me gustaba nada, como ya comenté en el diario de Desa... En el vídeo en el que di mi opinión sobre Fate of Iberia, ¿no? Le han añadido prestigio al Reino de Asturias para que empiece con algo de prestigio. Que está en negativo. Han cambiado un poco la ganancia de peso de las fiestas. Este no me ha gustado mucho. Bueno, sí y no. O sea, puedes hacer juegos de ajedrez con más frecuencia. Pero lo que no me gusta es que te van a espomear más la IA. Pero bueno, tampoco pasa nada. Han equilibrado un poco la facción de disolución. Tampoco lo voy a leer todo, ¿vale? Pero bueno. Ahora, el Casus Belli de Choque de Contienda. Ahora se puede utilizar una vez que haya terminado la contienda por un coste. Han cambiado uno de los rasgos culturales de los gallegos. De agrario a comunidades monásticas. Ahora la cultura sefardí está involucrada en la contienda. Han ajustado la recompensa de asegurar el Mediterráneo. Que creo que es la decisión de esta nube que te pide hacerte con varias islas en el Mediterráneo. Y fundas como un reino por ahí. Que creo que está chulo. Ya han refrescado o refinado las probabilidades y el tiempo de refresco de los nuevos eventos. ¿Vale? Bueno, ahí ya va a volver a librar guerras santas. Corregido bastantes cosas. Los elementos que faltaban de Northern Lords en la Barbería. Han arreglado un bug con la universidad. El Casus Belli de Conquista ahora te da algo más de feedback. Han cambiado algunos mapas. Ahora Portugal ya no se va a meter en el Imperio de Hispania cuando se cree tras el compromiso. Elviria Jimena ya no tiene tierras. Ahora puedes escoger mandar el exilio al Sith aunque se vaya a convertir en tu vasallo. Hacerlo hará ser un acto de tiranía. Y hará que te conviertas en rival o algo peor con el Sith. ¿Vale? Han arreglado un bug en el cual los personajes altos iban a tronos indios y del Medio Oriente. Romper la tregua con condes también va a funcionar ahora para los catalizadores. Es que hay alguna cosa interesante que estoy buscando. Un evento indecente ha sido bloqueado de usar contra los niños. Ahora todos los ibéricos no musulmanes utilizarán la sala de corte mediterránea en vez de utilizar la corte india. Y lo vamos a dejar ya por aquí que me están llamando. Pero han cambiado algunas cositas extra. Han corregido un montón de errores de localización. Y poquito más. Nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Cuidaros. Chao, chao.